En las calles de Pasto cada día se hace más notorio el incremento de vendedores informales, quienes aseguran que debido a la falta de oportunidades laborales, se han visto obligados a incursionar en la denominada economía del rebusque. Aquí en Pasto no se encuentra ningún medio de trabajo, tenemos que defendernos de alguna manera para mantener a nuestras familias. Aquí hay mucho desempleo, también no nos dejan trabajar, nos corretean demasiado, no nos permiten trabajar. La mayoría que trabajamos aquí somos madres, cabezas de familia. Lo que pedimos es que nos ayuden a salir adelante, que si no nos van a dejar trabajar aquí nos colaboren con un medio de trabajo. Y diciéndole que al gobierno, a todo el que nos colabore, nos ayude, porque necesitamos, es por una necesidad. No tenemos nada de prestaciones, ninguna prestación, no tenemos seguros, no tenemos una pensión. Además de la falta de garantías de seguridad social y laboral y las precarias condiciones en las que trabajan los vendedores informales, también se enfrentan día a día a los atropellos por parte de la fuerza pública. Llevo yo trabajando en la calle como 38 años y siempre los señores de espacio público han venido groseramente de mí. Hasta no hace mucho, una semana me cayeron como 20 a quererme quitar el trabajo. Y pues como yo le dije al señor supervisor mismo, yo este trabajo lo defiendo a capa y espada porque el trabajo solamente Dios me ha dado. Este es el modo de sustento de mi familia, puesto que la situación económica, la situación social en este país es muy difícil. Entonces, por esta razón me toca de alguna manera llevar el sustento para mis hijos. En reiteradas ocasiones los vendedores informales de pasto han exigido a las autoridades que cese la persecución y el maltrato y que en cambio de medidas represivas les propongan soluciones para garantizar el derecho fundamental al trabajo digno. Informando desde la ciudad de Pasto, para NS Noticias, Caterina García.